GGSLM para Kamli El lado norte, cazando perras Y esto dice así ¿Quién verga es el Uber? Otro freestyle destacado Sin gestos ni facciones Sin hijo descarado Sin ciencia ni conecte Físico despuntado Sin labia ni talento Mímico desempleado La bestia de mi madre Es no que ya eras muy cristiano Eres el precio equivocado Del producto en el mercado La foto de tu ex En la que no sales nombrado Eres la merma de la escena Objeto mal etiquetado Porque piensas que Eres el mejor del juego No suena el cascabel Mejor abre la ventana Blanca y rica nieve Se mueve por la manzana Aquí la entrada se cobra Lo que sobra es veneno A poco si pensabas Que te dejaría ganar Hablarán mierdas de ti Las moscas que dejes volar Yo me junto con halcones De grado militar Pues te aterrizo en tu terreno Sin salir de mi radar Me dijeron que eras dealer No la pesas completa No cargas la mochila Pero llevas la libreta Eres el rosa en la escena Los viejos que te respetan Incrementan tus medallas Por solo vender galletas Te conozco desde antaño ¿Me recuerdas? Antes eras humilde Pero hoy eres la mierda Eres una bendisca En la chispa de la guerra Pues requieres de atentados propios Para ser más que potencia Tengo la paciencia Tengo más barras de ti Has ganado nacionales Regionales del país Has ganado las paluzas Y también ganó Shaolin Pero eso ya no importa Si no me ganas a mí Apenas va al primero Y empiezas a ver destellos Voy al ritmo del cosmos Pero ni así me estrello Todavía no soy un dios Y tampoco quiero serlo Porque siendo solo humano Me gusta dudar de ellos Cuando escuche mi nombre Vas a pedir perdón Querías hacer resumen Yo me vuelvo dictador Le pongo taches A tus haches de hip hop Sigo rompiendo corazones De generación Al mejor del mundo Aquí se le llama asesino Al segundo adrián A ti el nombre te queda chico Pensar que esta mamada Le ganó al cachai teorema Y con la piedra más pequeña Tropezaste en el camino Generando en la ciudad Aprendí como dar tour Me han llevado a las galeras Por rapier en metrobús Primero viajo Tres el metro Luego en primera plus Over la bestia de Londres Soy más onder que tú Y hablando de ser bestia Vamos a ser reales Principito sin su rosa Solo va a eventos casuales La bestia en las batallas Porque todas tus medallas Quieren salir del país Pero son ilegales Señales las que dejo en el maizal No hay una tuna Sin ninguna espina Que no salga de uno pal Los abogados no acostumbran A religión de mandar Porque saben que un cristiano Puede fallar el penal Ricardo lo lamento Pero tenías que pagar Por aquellos que lo intentan Y les niegan el lugar Las pymes son empresas Que inversionan nuestro rap Pero pagan sus impuestos Con los sueños de alguien más Ustedes son los tóxicos No lo quiere aceptar Hicieron circulitos Donde nadie puede entrar La escena no es de bellas Ni de revoco Soy yo acá en el ave no es de donde naces Donde lo dejen volar Respeto a que el respeta Y a los under de verdad Quienes salen de su barrio Buscando oportunidad No le mendigues a nadie Lo que no te quiera dar Game over El juego vuelve a comenzar Dejo en alto mi bandera Esta palapa está en el mástil Esticuló por unos views Segunda parte del casting Castigo a los Rocky A las Foxys de las Camden Y en el piso viendo estrellas Cortesía noche de camping Rapeo miel y LM Lame la melaza LM te pero yo elementalmente la amenaza Mela maman es mi lema Sofro plomo, flama y flema LM es la mierda Yo lo mejor de la plaza y mex ¿O qué mierda te crees? LM Jugar con tu nombre fue mi almuerzo De las tres cosas de quince minutos Te perdí el interés Cinco mil para la cena Perdiste el sueldo de un mes Al final todo fue gratuito Mejor déjame el micro En las de free tampoco ganas Si también llevas escritos Yo acostumbrado a los gritos A rapear bebiendo litros Saco ventaja del peón Ojos rojos como gambito Este es mi ámbito Orbito el ritmo abriendo brechas En los business no hay amigos Cobro igual por cada pecho El éxito no es un suceso Sino un fruto en la cosecha Cuánta hambre debes tener Para querer jalar con deathmatch El rap no es tu asunto No traes vele en este entierro Todo se pone caro Y por varo se va a poner culero Si disparo hiero Preparo y ataco No hay paroñero Yo no dejo en deuda a mex Como caro quintero Tarde Otra vez llegaste tarde A tratar de disipar las llamas Mientras todo arde No pidas piedad por Dios Pídele a él que te guarde Mientras cae Será recordado como Von Garner Le arde Dijo sé bien que le arde Escribe sus mejores versos Si no pueden insultarme De no ser por este tiro Serías un simple cobarde Pero vas contra del rap Y a mí pudiste dedicarte Yo, Richie O Es hit me up Es visit flow Con fliricos Don't limit code Repítelo Lo digo yo Y lo afirmo hoy De ti mijo Lo típico El mínimo Y arrítmico Yo soy la evolución Y tu otra rama Del homínido Olvídalo y retírate Que mi valor y mi papel No es míralo Es admírame De mi hardcore Se inspiran cien Quien diga no lo quitaré Con mi bolígrafo Lo castigaré Cada centígrado Es por mi calor Este admirador No es de mi interés Despídete del gremio Que no mereciste el premio Yo hago números de feria Soy el Malcolm de este medio Con una ex termino Si es que insultas a este negro Tengo cara de emputado Porque siempre estoy de genio Te gano tema, tema Tú solo haces esquemas Pues que más podrías hacer Con estos flows que te queman Te maté en el papel De sangre Empapo tu tatema Y ocupo una sola mano Estoy jugando Mata a Tena Atente Firma la muerte Atentamente Es el final de tu carrera El principio de otras veinte No funciona el postureo Si solo en online Te metes con todo Y que está bien calvo Nunca supo hablar de frente Boca negra No traes nada Para el hip hop nacional Y un boca negra Canta himnos Como narrapeando Y canto Por andar fumando hierbas Hasta te dejas talonear Hoy por un gallo Pierdes miles Pinche fan del alemán Tarde Otra vez llegaste tarde A tratar de disipar las llamas Mientras todo arde No pidas piedad por Dios Pídele a él que te guarde Mientras caes Será recordado Como Von Garner Le arde Mi hijo se bien que le arde Escribe sus mejores versos Y no pueden insultarme De no ser por este tiro Serías un simple cobarde Pero vas contra el rap Hijo de perra